Escuchalo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro y sentíamos gusto a batata Bautita le dijo, ¿posiste batata? y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 sal nos iba a intoxicar, para que cuando terminemos de comer, diga, ¿estaban ricas las papas fritas con azúcar? ¡Las papas fritas con azúcar!